Quiero ser tu canción desde el principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu jardín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu redondecer Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el almohada, el coche de tus dedos Entra en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que quieras, lo que me rodeas Yo creo y todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Todas mi dulce desayuno, un pastel perfecto Mi bebida preferida, el trato previlenco Yo como y bebo, me lo huelo y no tengo la fila De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida ¿Quién sabe ese conito? Todo hombre que sabe querer ¿Cómo? Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y el ser de este amor Lo mejor es que le ve cada que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Con su comida y bebida en la cruz Ustedes son lindos, ¿cómo dicen? El hombre que sabe querer ¿De acuerdo? Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y el ser de este amor Que come, que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la cruz Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la cruz Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la cruz Y se apasiona por una mujer Y conmigo en la cruz Y su Runner Y se apasiona por una mujer Y se apasiona por una mujer And a la cruz